Hagámoslo con grandes ahorros durante el buen fin. Descubre todas las ofertas inigualables que tenemos para ti. Todas las cubetas de pintura americana Easy Care al 2x1. Más de 1.500 colores, anti-hongos y garantía de por vida. Sanitario One Piece Livorno de 1.749 a solo 1.299 pesos. Válido del 15 al 18 de noviembre de 2024.